¡Vaya! ¿Son todos dioses de Aesir? ¿Qué? ¿Crees que todos los de Aesir son dioses? Pero Skilder me dijo que solo... Oh, bueno, sí, Skilder te lo dijo. Claramente, quien quiera que sea, debe ser una autoridad en dioses de Aesir, ¿no? ¡El dios de Aesir con el que hablas! ¿De verdad no sabes nada de nuestra cultura? Sé muchas cosas. Sé que un gigante construyó el muro. ¿Un gigante? ¿Construyó el muro que no deja pasar a los gigantes? Crimson, hijo de Tamur, conozco toda la historia. ¿De verdad? ¿De verdad no puedo esperar a que me deleites con los relatos revisionistas de la historia arquitectónica de Asgard? ¿Ese es el palacio de Odín? ¿Palacio? ¿Crees que el padre de todo necesita presumir como un cacique mortal cualquiera? Supongo que no. Ese es el gran alojamiento. El padre de todo lo construyó con sus propias manos. Disculpa si te decepcionó. El verdadero poder, verás, no es ostentoso. Surge en el momento adecuado. ¿Estás de acuerdo? ¡Oye! ¡No! ¡Oye! ¡Yelmo! ¡Te traje un muñeco de práctica! ¡Vencé que iríamos con Odín! La cosa es que tienes una intención visionaria. Así que no dejaré que te acerques para nada al padre de todo. ¡Oh, muy bien! Con esos movimientos, un misterio como los dos que perdieron cada guerra que libraron. ¡Vamos! ¡Ándale siempre a ti, ¿no? ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Muéstrame todos tus tontos grupos! Bueno, eso fue aburrido. ¡Adivina quién sigue! ¿Seguro harás esperar al padre de todo? Es gracioso. Estoy seguro de eso. Sí, me siento muy feliz. ¿Qué? ¿Cómo hace eso? ¡Oh, no! ¡Fleja! ¡Qué miedo! ¡Ese se sintió especial! Espero que no fuera tu último truco. ¡No vas a impedirme que vea a Odín! ¡Lo podrás ver! Desde tu tumba. ¿Sí? ¡Eso ni siquiera tiene sentido! ¡Ah! ¡No! ¡Ni un poco se ve! ¡Bien! ¡Completamente ineficaz! ¡Sigue con eso! ¿En serio? ¿Eso es todo lo que tienes para mostrarme, Jotun? ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Cómo has sobrevivido por tanto tiempo? ¡Guau! Debo decirlo, Loki. No me impresiona... No me impresiona... No me impresiona...